¿No se te puede dejar solo? ¿No se te puede dejar solo? ¿Pero qué haces? ¿Pero moco de pavo? ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué haces? ¿Te has subido algo? ¡Uy, qué peligroso! Este moco de pavo es especial. Mucho. Y entonces, cuando estoy timidito, lo subo a ver si luego lo hace. Y me quedo blanquito. Pero cuando estoy en plan, quiéreme, mira cómo soy. Pero, Pablo, que estás en cuarentena. Esto de intentar escapar, ahora te separo la casita de la valla. Y qué azulito tengo aquí, ¿eh? Soy precioso. Me voy a acercar. Hola. Bueno, por Dios, si parece Photoshop de lo guapo. Divino. ¡Guapo! Pero vamos, Pablo, solo tiene un mensaje. No comas pavo, ¿no? Sí, sí. Tengo aquí una barbilla. Como una cosilla que ya había visto yo. En los pobres pavos blancos les sale negro y les cae. Un penacho. Tiene un penachillo. A ver. Tiene un penachillo. Tiene un penachillo.